muy buenas a todos jóvenes qué tal cómo estáis bienvenidos a juegos perdidos y bienvenidos nuevamente a los primeros casos de hércules puero para mí es un placer poder contar con vuestra compañía gracias por el apoyo al canal y también a esta serie y por supuesto si os gusta el contenido recordad darle un pequeño like y suscribiros si lo habéis hecho hasta el momento bueno pues continuamos dando vueltas por aquí como bien sabéis hemos sido invitados a la fiesta la celebración de la boda de angelín junto con gedeón y ellos han recibido una serie de cartas en las cuales se habla acerca de que van a revelar secretos importantes de la familia si no recibe un pago o sea que está siendo extorsionado en este caso es un chantaje y de momento angelín ha cedido claro se lo ha pagado su novio vamos a echar un chistazo en este caso vamos a la r y tenemos un par de focos tenemos en este caso en contra tu habitación acomodate examinar los dormitorios de la ala este y aquí tenemos que hablar con gedeón vale voy a poner un poquito muy bien esto es confirmación de pago de la primera carta segunda carta confirmación de pago esta segunda carta confirma el pago de un chantaje previo así que entonces se ha pagado entonces que de un pago sin duda el prometido de angelín le presta todo su apoyo pagó la primera nota de rescate segunda carta de extorsión lo que no sé yo si tenemos la primera carta de extorsión por la segunda carta carta de angelín orden policía pero no tenemos la primera carta no la tenemos pero es que estaba recordando el vídeo de los vídeos anteriores yo digo no me suena haber leído la primera carta documentos que de un pago el primer rescate pero no sale no sale nada no sale nada y haberle angelín espinosa segunda carta hasta aquí pero no sale la primera carta de angelín solicita nuestra ayuda donde pone documentos para ti no me sorprende me sorprende que no tengamos la primera carta es que no me acuerdo como la otra vez cuando lo jugué que ya sabéis como os dije que lo tuve que dejar a mitad es que me sonaba haberla leído pero vamos a hablar con gedeón que está aquí en la parte de arriba a ver qué se cuenta con respecto a esto supongo que le habrán contado cómo terminó mi última visita en la familia mamá suel me ha comentado que pagó la primera cantidad bueno empezamos por esto angeline has spoken of you made quite the impression on i i feel responsible for what came from that day florets dismissal and looks it is not your fault madame van den bosch does not like it when her rules or authority are undermined i try to explain to angeline the same but her guilt has not left her but i suppose you think i was unwise to pay i am glad mademoiselle requested my help before you fell further out of pocket madame van den bosch had no intentions of paying it whether she believes there is a secret that could ruin the family or not it was an honorable move for you to make the payment it was certainly no small fee angeline is to be my wife and then we shall be family as far as i am concerned my money is our money qué bonito eso está muy bien muy bien muy bien merci monsieur i shall leave you to prepare for tonight's celebrations esto siempre pasa lo mismo hablan acerca de la celebración y entonces subir el volumen de de la orquesta vale Gedeon mmm bueno ya que estamos por aquí podemos echar un vistacito a ver si me deja ya venir por esta parte de la derecha si mirad hacia el noroeste vale os acordáis que nos dieron los detalles de una habitación y no era la nuestra era de otra persona equipaje supongo que estas maletas tan caras pertenecen a Zakaria Demir su dormitorio da al jardín trasero claro él por eso decía dice supongo que su habitación no dará una planta lo primero que veo al salir mi habitación es una planta bueno jardín trasero a lo mejor se refiere a eso o se refiere a esto no sé reloj de pie la vida y paciencia que requiere fabricar una pieza tan exquisita constituyen un arte en sí mismo la planta que planta más bonita llama la atención para bien vale hacia la sala entonces vamos a ver si esta es no no podemos entrar aquí a lo mejor nos lo recita luego ah bueno esto es importante alguien que está no puedo entrar en el dormitorio sin la certeza de que sea el mío y no puedo mirar en la parte de arriba bueno pues tuve la primera planta bueno posiblemente la parte de arriba en la esquina izquierda veréis hay unos números y tal recientemente cambié la caja de del ordenador he puesto algún ventilador más en fin he hecho algunos cambios y entonces estoy estoy intentando por todos los motivos que cuando me pongo a jugar quiero ver sobre todo el tema de la temperatura porque antes fue una locura con cualquier juego se ponía unas temperaturas ya no la tarjeta gráfica sino incluso la CPU y ahora estoy maravillado porque se nota muchísimo con la nueva caja que hemos mejorado ya veis que la CPU está en 38 40 grados con facilidad jugando aunque sea un juego de este tipo que no requiere tampoco mucho equipo enseguida se ponía a 70-80 grados o sea que es una locura hemos mejorado hemos mejorado sin lugar a dudas vale, vete por aquí y a ver si me deja subir no, subir las escaleras no, de momento no estas puertas no podíamos pues nada si es que no hay mucho más bajar las escaleras y cuando baja os dais cuenta es que hace el gesto de subir levanta la pata a ver el mayordomo con el mayordomo estuvimos hablando con Elizabeth os acordáis que pobrecilla había fallecido Luke que penita vale, con Elizabeth no hay que hablar nada más y aquí no hay nada más que buscar posiblemente tengamos algo que que bueno, voy a darle a la R venga va vamos a darle a la R a ver si hay algo nuevo no descubre que ha sido de Elizabeth y Floret Gedeon Gedeon pone su patrimonio a disposición de la familia ah mira, ya tenemos una conexión vale, vamos a hacer la conexión Angeline se siente culpable por el despido de Floret Angeline intentó ponerse en contacto con Floret vale, pues este con este, ¿no? vale, pues entonces este no es vale, bien Angeline intentó demandar sus errores aunque la responsabilidad de aquel despido no recae solo sobre ella vale, me complace ver que al menos Angeline reconoce sus errores resarcirse es bastante, esto es bastante, son deducciones bastante tontas, ¿no? pero luego después vendrán las más complicadas, entiendo Angeline jura que nunca pretendió que despidieran a Floret creo en su palabra bueno, menudo jarro de agua fría mamá será Elizabeth ha perdido a su amado Luke y a la joven Floret la criada ha desaparecido y la joven Floret la criada ha desaparecido por más que mamá será Angeline se haya empeñado en buscarla al menos parece que la familia ha superado su bache económico ah, muy bien, hemos completado un rosco vale vale, alguien ha llamado a la puerta espera un momento bueno chicos, perdonad no vais a ver un corte porque o bueno, sí sí, corte iba a decir yo habréis escuchado el timbre lo bueno que tiene el OBS es que puedes pausar la grabación y entonces prácticamente no se nota nada la cuestión es que me pongo, o sea, durante todo el día no he tenido ni llamadas ni llamadas a la puerta, ni llamadas por teléfono me pongo a grabar hago la presentación y al minuto llaman por teléfono entonces me ha tocado volver a empezar me pongo a jugar y ahora a llamar a la puerta es que es así es matemático te pones a jugar a grabar y ahora es cuando es el momento yo ahora está grabando pues venga va ahora es el momento de fastidiar en fin mi historia es para dormir encuentra tu habitación examina los dormitores del ala este está junto a la de Ernesto me servirá de ayuda para encontrarla la de Ernesto ahora consagaría para avanzar en la investigación permiso para explorar sí, tengo permiso para ir por todas partes así que vamos allá no, no vamos a ir a ninguna parte bueno, esto es puerta comedor inaccesible puerta salud inaccesible puerta salud inaccesible aquí también está inaccesible aquí también está inaccesible bueno, vamos a vamos a hacer una cosa vamos a subir y vamos a ir de frente porque creo que si mal no recuerdo había como una especie de sala aquí ahí pues si no me vas a entrar a ningún sitio que hago tío es que tampoco puedo subir a las escaleras ah, amigo, aquí, aquí zona suroeste vale es que no se ve claro, no se ve vale, perdonad no se ve estoy aquí ya yo llorando equipaje más maletas desatendidas esta vez a nombre del señor E. da Silva las han dejado justo entre las dos habitaciones que dan a la fachada Eduardo da Silva o Ernesto da Silva eso es Ernesto planta ninguna manifestación de la naturaleza me parecía fea hasta que vi esta planta venga mis pequeñas ciudadanas hay que resolver este misterio bueno si, bueno, que no tenemos ninguna deducción no se por qué ah, vale, que ahora sí de Monsieda Silva esta debe ser la mía ah, vale, pues bueno ya está hace un momento no era interactuable ahora sí por fin he encontrado mi habitación me ha costado trabajo pero ha merecido la pena voy a ponerme cómodo y a explorar un poco la zona explotarla voy a poner un par de bombas lo de ponerse cómodo es un decir porque al final no hacemos nada chimenea un fuego cálido y crepitante podría quedarme sentado mirándolo durante horas yo igual aquí no se ve ningún reflejo donde supuestamente hay una chimenea es perdón un espejo hay una chimenea y hay tendría que ver un espejo eh no opciones resolución pantalla completa no tiene más eh es que no tiene no tiene más la mejora a ver con esta perspectiva no necesito una gran carga realmente de el juego si veis en la parte izquierda superior izquierda veréis gpu que son los grados de la tarjeta gráfica luego el porcentaje de uso y luego después la memoria que por decirlo de alguna forma está encasillada y en plan bueno que está en carga ¿no? pero la memoria que se está utilizando en ese momento es la que hay a la derecha 689 megas o sea que el juego no requiere tampoco mucha historia o sea la tarjeta gráfica tiene más es de más de de 3000 megas en este caso son 12 gigas o sea son aquí pone 3 gigas pero es como diciendo minga tengo 3 gigas preparados por si son necesarios y ahora mismo 689 o sea que para que veamos que este es un juego que que es muy sencillo es un juego que cualquier ordenador con poquita cosa lo va a poder mover sin problemas a ver ojalá seque un rato para leer durante mi estancia en la mansión ¿seguro que esta es nuestra habitación? la ventana con la nieve se pierden las vistas pero el paisaje se disfruta de todos modos incluso a un detective como yo le costaría encontrar la estancia esta casa alberga más secretos de lo que esperaba había que entrar dentro e interactuar con todo lo que es interactuable entonces así terminamos el rosco y ahora sí avanzamos en la historia en este caso Elizabeth nos habla elizabeth elizabeth gracias por venir no voy a tomar mucho más de tu tiempo no 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 eso sería la primera que un momentito perdona chicos si no es una cosa es otra es que el pollo en cuanto escucha un poco de ruido ya sea en la calle sea por aquí alguien que que sube por la escalera se vuelve lo que empieza a pillar entonces tienes que ir allí hola cómo estás tal 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 juegas un poco con él nada dice dos o tres tonterías y ya parece que ya como diciendo vale vale ya estoy tranquilo bueno sigo en el pasado constituyen una familia respetada con compromiso moral sentido ético y nobleza de espíritu pero ahora sólo demuestran una valía que no se merecen mediante la ostentación de joyas y riquezas si no quiere que su secretito salga a la luz envíe 5.000 francos en un paquete envuelto en papel de estraza a nombre de Monsieur Dubon a la zapatería Barbier e hijos antes del viernes por la noche si obedece no volverá a recibir noticias mías y podrá regresar a su falsa vida de excesos y derroches si se niega a pagar le aseguro que el apellido van den Bosch estará en boca de todos durante años incluso teme que su compromiso se rompa yo lo he conocido Monsieur Demir y no puedo ver su amor a Angéline disminuyendo en algo tan trivial gracias por traer su carta Monsieur Angéline se preocupa demasiado por el prestigio de la familia pero por lo que me cuenta mamá, si la Elizabeth no tiene de qué preocuparse o al menos así lo considera ella y si el secreto no tiene que ver directamente con Angéline y ella sólo supone un objetivo fácil puede ser que sea de la madre vale, vamos a ver si hay alguna deducción si, tenemos dos aquí, el vestido de hija de las cartas eso es, yo digo, me falta la primera aquí está chantajista quiere que la familia pierda la mansión lo pierda todo chantajista quiere que la familia se hunda escritura de la casa esto con esto y si al chantajista le interesa más la mansión que el dinero vale ahora con Elizabeth quizá el chantajista quiere la mansión este con este falta una chantaquista quería ver sufrir a la familia carta carta manuscrita puramente ornamental escrituras de la familia habría que ver cómo está escrita la carta mira mira, me marca aquí abajo ah, vale, que abajo hay más la casa alberga muchos secretos el servicio está al tanto del chantaje bueno, pues ya está me había dado cuenta de que teníamos en el sur había más cosas menuda revelación los miembros del servicio que estaban al tanto del chantaje podrían saber la razón que lo motivó parece que el secreto de los bandenbos era Vox Populi el servicio conoce la información con la que el chantajista extorsionaba a la familia otro rosco terminado guay del paraguay vale pues aquí añadimos la primera y la segunda ya las tenemos con conexiones vale, guay vamos a hablar con esta no sabía que pretendían vender la casa le preguntó a Archie a la ciudad sobre tener la casa registrada es un malo que el nido es tan alto los jardines son muy maravillosos en full bloom tal vez podrás caminarlos cuando el nido se clara ¿sabe dónde puede estar ahora más en Angélie? la partida empezó pues la planta baja la hemos dejado ahí esa es mi cue para hacer una gran entrada eso de cambiarse de ropa no eso de cambiarse de ropa no gracias si me escuchas por favor póqueme póqueme con el atrizador más puntiagudo gracias por tu encomio y por tu cariño con menos cariño se apaña uno si se escucha algo por ahí para el capítulo 2 genial pasamos al capítulo 2 con bastantes accidentes ah vale esta parte el altercado ha venido aquí el novio de la madame eh la madame No me compete a mí resolver disputas domésticas, pero dada las circunstancias quizá obtenga algún dato relevante. Me vendría bien hablar con el comandante afuera. El comandante, madre mía. Qué prepotente que es este tío. ¿Le importaría explicarme qué ha pasado? No, me acabo de llegar. Madre mía, de verdad, esta gente es que da una gana de pegarle collejas. El comandante sigue de mal humor, pero necesito saber qué ha provocado a semejante escalada de violencia física. Y, ah, vale, tenemos ahora un desafío, un diálogo desafiante de estos. Vale, cuando estaba cargando el juego, el juego te carga y te pone como sugerencias y tal. Y dice, no te preocupes si uno de los desafíos, cuando estás dialogando con alguien, no lo superas, lo puedes repetir. Y eso no lo sabía yo. Yo pensaba que tenías una oportunidad y luego seguía y formaba parte de una... Como una forma de decir, mira, el juego, si esto no lo consigues, toma un camino distinto, pero no. Por lo cual nos indica que el juego es completamente lineal. Yo que sé. Yo que sé. Si el comandante no ha cambiado desde la última vez que trate con él, se pondrá a la defensiva y tachará de único responsable a Monsidemir. Me conviene ponerme de su parte en el interrogatorio, así podré convencerlo de que me diga la verdad. Se trata de una conversación muy intensa para que actúara así. No me cabe duda de que usted se dirigió a Monsidemir con el máximo respeto y la trató con educación. No actaría de ninguna otra manera. Bueno, sin que sea provocado. Has creado bastante cerca con la familia de Van den Bosch, parece que. ¿Qué es mi relación con la familia que tiene que ver con cualquier cosa? ¿Por qué estás incluso aquí, oficio? Cómplice, ¿cree que cometió un error acceder a cazarse con Monsidemir? ¿A qué se debe su animosidad hacia Monsidemir? Cómplice. Claro, pero no depende de ti. ¿Cree que Monsidemir se comporta de forma inapropiada? Está antagonizando. Cuénteme el origen de su enemistad con Monsidemir. No sé. No tiene por qué contármelo. Yo pienso que sí. Vaya, hemos dado un paso atrás. Mis disculpas, señor. Quizás no hubiera entendido mi pregunta apropiadamente. ¿Crees que Monsidemir tenía suficiente razón en sus ojos para actuar como lo hizo? ¿Para actuar como lo hizo? Me asaltó. ¿Qué planeta vivís? Vamos a perder. ¡Joder, macho! He conseguido dos o tres puntos buenos verdes y uno rojo y ya con eso ya. Me ha dejado llevar por mis sentimientos hacia el comandante y me haya pasado un poco. Pues no. Ahora tenemos que volver a empezar. ¿Serán las mismas preguntas? ¿Vale? Volcado. Vale. Muy bien. Lo mismo. ¿Ves? Tenemos dos verdes. Y aquí ha antagonizado. ¿Ves? 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 No. 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 en este tipo de celebración. Tengo que investigar qué es lo que ha desencadenado. Empezamos con los roscos. El ambiente se corta con un cuchillo y la fiesta no ha hecho más que empezar. Me han pedido que venga para descubrir al chantajista, aunque quizá el altercado se relacione con el tema. Pim, pim. Pim, pim. Vamos. Panfleto comunista. Información sobre un refugio de mujeres que provienen de hogares desestructurados y ambientes desfavorecidos. Vale. Nota. A ver, esta nota. La lista de turnos de esta noche. Solo hay cuatro personas. Muy poco personal por una celebración así. Turnos del servicio para el viernes, jornada laboral completa, archiva y elisabeth. Cocina, desayuno de la familia, almuerzo de la familia, cena, celebración. Servicio, desayuno, almuerzo, cena, servicio, despertino. Mantenimiento de la casa. Tareas matutinas de la familia. Tarde, se prescinde del servicio. Pero aquí dice que hay cuatro personas, pero aquí salen solamente dos. Vale. Es que al final lo que aparece ahí arriba molesta. Descubre que vincula a los miembros del servicio con los acontecimientos recientes. Os digo, pues si no lo leéis, los numeritos molestan. Sí, es cierto. El servicio vive y trabaja en la mansión con la familia Van den Bosch. No me sorprende que sepan más de lo que ellos creen o les gustaría. Vale. Y aquí, familia ha resuelto sus problemas económicos, los turnos de servicio, examinar el almacén de la mayor lobo. Vale. Pues mira, vamos a... Antes de podernos hablar con Archivan... Creo que no hay alguien aquí. Estamos en plena celebración. Una nueva conversación. Pues venga, vamos. Lo del jarrón que tenga el precio puesto, sí, eso sí que llama la atención. A ver qué dice Archivan. Mr. Sterling, I trust the preparations are progressing since our last meeting. Please, detective, Archibald is fine. Everything is in order now. Are you ready to join the party? You are head butler of this house. It is a position that warrants respect, and I shall continue to give it, Mr. Sterling. And I must admit, it is the smell from the kitchen that has my attention more than the party itself. Rehana is quite the cook, but it will still be some time. Maybe you would like to enjoy a drink while you wait. Some of the guests are already in the salon. You'll... And the remaining guests are in the library on the first floor. I will be sure to explore both. La celebración de esta noche se rige por algún tipo de programa. Dinner will be served in the dining room, but the rest of the evening is yours to enjoy. Hey. A ver, que me caigo. Un momentito. Lo quiero poner cómodo. Ah, sí. You have all certainly been working hard, it seems. Very hard. The lady of the house wanted everything a certain way, and that's how it was to be done. ¿Cómo es que no ha intervenido el altercán o entre Monside y el comandante? It is my responsibility to look after the house and staff, not to resolve petty disputes. I cannot imagine he will be in any mood to attend the party. He often has a cigar to calm down. And if that doesn't relax him, el frío en el exterior lo hará. ¿Le bajará los humos? Merci. You have been most helpful. Nunca mejor dicho, le va a bajar los humos. Ah, muy bien. Nuevo mapa desbloqueado. Bueno, voy a conocer los invitados. Todos mantienen algún tipo de relación con la familia, y aunque en principio han asistido para acelerar el compromiso, quizá alguno oculte una intención más retorcida. Vale, aquí está el rosquito, esto por aquí y por allá. Bueno, de momento vamos a dejarlo. A ver. De momento no hay ninguna deducción, así que... Hacia el salón. Ahora tenemos ya un poco más de libertad, ¿verdad? Podemos subir a la biblioteca, donde, si mal no recuerdo, estaban los... Aquí. Hacia la biblioteca. Vamos a echar un vistazo. Mira, Jackie. ¿A quién nos parece? A Catherine Hepburn. Vamos, totalmente. Insisto en que pierdo el tiempo. Vamos, y aparte, se parece a Catherine Hepburn en... ¿Cuál peli? ¿Se parece? ¿En Mogambo? Era en Mogambo, ¿no? Salía en Mogambo... Con... Se me ha ido el nombre. Será posible, macho. El que hacía de Casablanca. Se me ha ido el nombre completamente. Qué desastre. Insisto en que pierdo el tiempo. Yo no soy periodista. Pero vas a querer escuchar esto. Puedes entrevistarme ahora. ¿Y por qué quiero gastar mi noche haciendo eso? El mundo necesita saber. ¿Quieres vender libros? Yo quiero que la verdad sea conocida. ¡Ven, ven! Yo vine aquí para disfrutar de mí, no para escuchar una versión de la segunda... de... Estaba ahí. Víjole todo loco, incluyendo quien estaba ruinando el show. Tiene una pinta este de... No sé, no le pega, ¿eh? Este tío no le pega con la familia, ¿no? Parece como que no va bien vestido, o sea... Por ejemplo, el detective va elegante. Ese que tenemos delante, que parece... Rasgos asiáticos también va bastante elegante. Pero este parece como que está ahí un poco andrajoso, ¿no? Bueno, vamos a echar un vistazo, a ver si me deja nota. Vamos avanzando. La Faris Paredesca está planeando su luna de miel, aunque aún no han decidido el destino. ¿Cuántos países y culturas diferentes? Espero poder disfrutarlas en persona algún día. Vaya. ¿Y además de verdad? Ah. Podría pasarme horas leyendo las aventuras de los personajes de estas novelas. Demasiados misterios reales hay en esta casa como para distraerme con uno de ficción. Quizá el compromiso de la feliz pareja haya sacado la vena romántica de alguien. Bueno, aquí... Hablará acerca del crepitar de la chimenea. Eso es. El crepitar de la madera. Mejor dicho, no de la chimenea. Colección de novelas que va a decir exactamente lo mismo. Ah. Si tuviera que declararme a alguien, sacaría la inspiración de aquí. Ah. Suspensa y tensión. Dos formas de mantener a los lectores en vilo. Telescopio. Contemplar las estrellas. Uno de los placeres más sencillos de la vida. Globo terráqueo. Alguna que otra vez me he planteado ovejar. Quizá algún día. Vitrina de cristal. Muy valiosa y delicada. Mejor resistir la tentación de inspeccionarla. Inspeccionarla. Y aquí... Muy valiosa y delicada. Vale. Y aquí ya tenemos otro libro más. Ventana. A madame le deben interesar muchísimo los santos religiosos. Posee mucho material al respecto. Ventana. Aunque más bien apunta a la cortina. La nieva forma de un manto blanco precioso que se extiende por los terrenos de la mansión. Vale. Pues yo diría que... Vamos a echar un vistazo aquí en medio. Mira. Aquí también tenemos un libro. Lo han debido sacar de la biblioteca. Seguro que el argumento no supera las emociones de este fin de semana. Vale. Pues empezamos por Ernesto. Que este es nuestro colega. Colega de habitación. Pues... Tiene cara de Ernesto. Seguro. Vamos, total. Vaya. Ernesto da Silva. No te llamas Ernesto como yo me llamo Ambrosio. Bueno, me podría llamar Ambrosio. Sí. Me podría llamar Ambrosio. Vamos. Tienes cara de Ernesto, sí señor. Un placer, monsieur. ¿A qué se dedica? ¿Ha presenciado usted el altercado entre el comandante y Monsidemid? Yo soy un hombre de negocio. Lo veo. ¿Hay una área particular de negocio que es tu foco? Demasiadas preguntas. Investments de extranjera, relaciones internacionales. También tengo un número de fábricas en la ciudad. Un hombre de pocas palabras. Me va a costar menos pinchar una piedra y que sangre que mantener una conversación con él. Bueno, pues te ha contestado que no es mucho. Que ya es mucho. Muy bien. El monsieur tiene muchos talentos. Nos trabajamos juntos como partenarios, ¿sí? Ahí está la conexión. Debes saber a la familia de Van den Bosch bien, entonces. Yo he ayudado a Cassandra. Monsidemidia se ha referido a Madame Bosch como, por su nombre de pila, inmediatamente se ha retractado. Quizá mantiene una relación más estrecha de lo que parece. ¿Ha presenciado usted el altercado entre el comandante? Sí, lo he hecho. Pero, francamente, no tengo tiempo para la escuela de escuelas de niños. Esto ya es cotilleo, ¿eh? No estás consciente de las circunstancias que lo empezaron entonces. No me esperaría a semejante comportamiento ni de dos niños, cuanto menos de dos caballeros supuestamente distinguidos. Eso tiene razón. No, no, no. No te puedes quejar, eh. Dice que no habla así. Cuando habla, aparte, dice cosas bastante interesantes. Bastante interesantes. No, 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 no. Va a salir ya. Vamos a hablar primeramente con Hugo. Quizá debería comenzar con un cumplido. ¿Viene usted por parte de los de mí o de los de vos? Me fije en su acalorado debate por llamar de alguna manera con a Marcel Conrad. Soy la cara de la gente. Una voz en el cinturón cuando no hay nada. Muy espiritual. Tienes bastante el camino con los mundos. En mi línea de trabajo es importante. Algunos luchan con sus pies, pero creo que los mundos son la última arma. Vale. He estado trabajando con Will Getirun por bastante tiempo. Estamos haciendo grandes cosas juntos. grandes cosas. No estaba seguro de que él fue parte de la Unión. Bueno, no es exacto. Pero él es un enemigo en la batalla que enfrentamos. Sin su apoyo, nuestra pelea actualmente sería una acaloración. Espero que mis conversas con Da Silva ayuden a ver la luz. Ah, claro, porque Da Silva tiene fábricas, por lo cual entonces tiene trabajadores. Es que es un colaborador de debate. Es que esta pregunta o esta línea de conversación no... Olvídalo. Me intriga esa conversación. Si no tienen nada que ocultar, porque los dos se resisten a abordar el tema. Quizá convenga insistir en otro momento. Los dos. Bueno, en este caso, él. Lo que pasa que... El juego da por sentado de que hemos hablado con Jackie. Porque la teníamos antes. Sí, porque estaba aquí. Hombre, ¿qué tal por Hollywood? Mi nombre es Hercule Poirot. Soy un amigo de Mademoiselle, soon to be Madame, Angéline. Así. Jacqueline Conrad. No doubt you've heard the name before. Eh, pues no. Pero supongo que sí. I am rather embarrassed to say I have not Madame. No need for the Madame. I'm not married. Just call me Jackie. Eso es muy... Muy... Muy juvenil, ¿no? Bueno, muy moderno en aquella época. ¿A qué se dedica? ¿Por parte de cuál de los novios viene usted? No. Un ser humano. Vaya, por Dios. Que yo no sabía que vas a venir aquí. Ah, europeos. O sea, esta viene de fuera. Mejor me voy a dar la lengua y me guardo el comentario. La cultura forma parte del núcleo de nuestro país. No se puede decir lo mismo de los Estados Unidos. Ah, que esta viene... Esta es... Yo he pensado por un momento... No, claro. Si estamos en Gran Bretaña es imposible que... Si estamos en Inglaterra... Es Inglaterra, ¿no? O Bérgica. Ya estoy súper perdido. Ahora mismo. ¿Dónde se supone que está emplazado el juego? Uf, qué fallo. Pero bueno. Si es Europa... Tenemos que estar aquí. Por un momento pensé que ella venía de... Era inglesa. Pero no. De Estados Unidos, sí. Que son más... Vamos, que van... Son más liberales. De primeras no reconoció el nombre. Pero por la seguridad que transmite y por cuánto insistió en si la reconocía... Pero se trata de la magnate del periódico internacional que leo cada mañana. Fíjate. Vale. Lo que pasa es que yo te he hecho una pregunta completamente distinta. Pero bueno. Gracias. Gracias. Que si quiere bolsa. Vaya tela. ¿Eso ha hecho usted con la familia Van den Bosch? No se habrá oído hablar acerca de la extorsión. He oído y no me sorprende. Siempre habrá alguien que intenta sacar algo de alguien más. Las personas solo están ayudando a ellos mismos. Esa es una manera de pesimista de pensar. Pero es la verdad. Y en mi experiencia, más o menos que no, es alguien que la víctima sabe. Y sabe muy bien. Eso tiene sentido. Porque para saber algún secreto importante, tiene que estar conectado. ¿Me hace preguntar a los que considero amigos? Y tal vez lo debería. Si tienes algo que no quieres saber el mundo, solo mantienla a ti mismo. Quebrante la ley de pequeño. Se tratará de formación profesional, pero no parece sentir ninguna empatía por las víctimas de un caso de extorsión. No, he entrado y estaban discutiendo. Perdón. No necesito llorar. Es que... Y con respeto, no creo que sea realmente ningún de tus negocios. Sí. Esto sí que no me lo esperaba. A menudo carácter el de mamá es el contra. Tendré que escoger mis cartas con cuidado. I must take my leave. Le prometo que buscaré su nombre. Es la guía telefónica. Vale, vamos a ver si hay alguna cosa. Sí, mira, tenemos aquí una deducción. Me parece guay porque lo vamos a hacer y vamos a dejar el vídeo aquí. Gedeón llevaba un puro del comandante. El comandante intenta tranquilizarse. Otro éxito más. ¿De verdad el comandante se ha enzarzado en un enfrentamiento físico solo porque Gedeón le ha robado un puro? Evidentemente, ¿no? Conzacaría, que es el que vio todo, ¿no? Casandra. Para avanzar en la investigación. Puf, madre mía, qué rollo. Esa mujer no se puede hablar. Mira, dos deducciones aquí. Seminar el salón, hablar con Margaus. Vale, aquí tenemos... Hablar. Ernesto ayudó a la familia. Habla con Margaus para avanzar en la investigación. Me dice que hable con Margaus, pero todavía no sé quién es. Ernesto admira mucho a Casandra. Hablar con Jackie. Hugo, Jackie tuvieron una discusión. Bueno, esto ya lo hemos hecho. Jackie evitó tal. Comandante presta su apoyo. Ernesto ayuda a la familia. Vale, pues... Los dos ayudan mutuamente. Se requiere que te ayuden mucho antes de depositar tu confianza en alguien. ¿Qué ayuda le hará falta a la familia? La familia aún necesita ayuda. Sí. Panfleto comunista. Hugo, Hugo. Evita de... Mira, esto y esto junto. Eso es. Jackie evita aludir a la discusión. Y eso también. Tengo que investigarlo más a fondo. No me convence el secretismo que se traen. Genvedeón invitó a Hugo. Teoría de Jackie sobre el chantajista, que es de la casa. Pero no nos ha dicho exactamente de dónde viene ella, por quién viene. La discusión entre Hugo y Jackie parecen importantes. Jackie tuvieron una discusión muy alcalorada. Es que a mí tampoco me ha parecido discusión. Simplemente que estaba hablando y que el otro estaba diciéndole que tengo los datos, tal y cual. Y dice, a mí no me importa, no sé qué. Yo vine aquí a pasármelo bien. No me ha parecido discusión. Discusión es cuando yo te conozco. Dice, me has hecho perder mucho dinero. Cosas así, ¿no? Pero daba la sensación de que eran personas que no se conocían de nada, que han concurrido y que hablan de algo concreto y ya está. En plan, Hugo sí que sabe que Jackie es alguien importante y le dice, hazme una entrevista. Venga, va, que te voy a dar los datos. No sé qué. O sea, no ha habido discusión. Pero bueno. Yo lo veo así, ¿eh? Vale, pues me parece guay porque vamos a hacer una cosa. Vamos a irnos de aquí. En este gameplay accidentado, por desgracia. Y nos vamos a... ¿A dónde? Hay que bajar. Hacia el salón. Ahora sí que me permitiré ir al salón, ¿verdad? Y en el salón nos encontraremos con... Había que hablar con Zacaría. Justo aquí está Zacaría. Y este tiene que ser Margaus. Ahí está. Tenemos un piano. Y ahí está casando el agua. Aquí tenemos Faera. Pues chicos, me parece un buen momento para dejarlo. Espero que, reitero, os haya gustado. Cualquier cosita la podéis comentar. También vuestras teorías conspiranoicas acerca de quién es el malo, malísimo, maligno. De quién podemos... Ahora mismo sospechar, sospechar. No podemos... Yo no tengo ninguna sospecha porque todavía no conocemos a todos los personajes en realidad. Mira, Margaus me falta. Lo que sí que podemos teorizar un poco es de qué va el secreto. O más de qué va, ¿sobre quién es? Tiene que ser algo de Cassandra, evidentemente. Y alguna historia por ahí sórdida. Seguro. O lo mismo nos sorprende, ni es otra cosa todavía más rebuscada. Pero bueno, está en vosotros, ¿eh? Que comentéis lo que deseéis. Por favor, aquellos que lo hayáis jugado, evidentemente, nada de spoilers. Casi preferiblemente que si dais algún comentario, que sea simplemente para apoyar estos vídeos, pero sin revelar qué es lo que va a pasar a continuación, por favor. Y, en definitiva, muchísimas gracias por pasaros por aquí. Cuidaros mucho. Hasta más ver. ¡Gracias!